Voy a elegir tres bailarinas de parte de buen corazón. Siempre voy a tener dos concursos de baile dos veces por semana. Lo voy a hacer hoy y el domingo. Ya tengo un viernes y un domingo de estarlo haciendo. Con este voy con tres, con dos viernes. Así es que voy a elegir a la bailarina. Le voy a dar, pues, para que se vea más bonito, 10 dólares por dos canciones a cada una. Voy a elegir a ella. Gracias, gracias, papá. A Blanquita. Y también quiero un varón. Un varón. Voy a dar al cortico. ¡Que viva José Nieto! Que le pongan un sabor. ¡Vaya, vaya! Todo por el todo. ¡Eso! Voy a elegir otras tres bailarinas. ¿Ok? Y un bailarín. ¡Fuérzale! Bendito sea entre todas las mujeres. ¡No, no! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hola, hola, mi gente! Tenemos una competencia con Katie. ¿Qué es contra la competencia Katie? Dime, rapidito. Tenemos un concurso de baile de tres bailarines. Después del concurso. ¡Diez dólares cada uno! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! En dos canciones. La que más se mueva, gana. ¡Diez dólares para la ganadora, mi gente! ¡Seguimos con el combo! ¡Las tres! ¡Una salón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, la mierda! ¡La molienda! ¡Vuela, la mierda! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, la mierda! ¡Vamos, la mierda! ¡Hace quien te ha enseñado, hija! ¡Suscríbete! 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 ¡Felizhammer! Domingo, tienen otra tres. ¡Gracias a buen corazón! Las tres tienen premio. Gracias a mi corazón. ¡De cabo, de cabo! Gracias, gracias. Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga, a Casey y a todos los estudios de acá, a todos los participantes del mundo, que yo lo que diga. Gracias, gracias. Quiero darle las gracias a mi buen corazón, mi gente. Gracias a mi buen corazón por mandar esa atención. ¡Ahí está! ¡Diez dólares! ¡Diez dólares! ¡Diez dólares! Gracias a mi buen corazón por esta actividad hermosa que Casey está realizando. ¡Este! Estos diez dólares, pues. ¡Ya puedo comprar una blusa! ¡Gracias, gracias! Buen corazón. ¡Esperamos! Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Gracias a Dios. Todo está saliendo súper bien. La actividad, los concursos de baile que están trayendo mis suscriptores. ¡Bendiciones para todos! ¡Gracias!